En el libro de Génesis, capítulo 28, y versículo 10, recordemos aquel hermoso pasaje. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis, capítulo 28, versículo 10, Y te salió pues Macot de Berseba, y fue a Arán. Llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Tomó piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y era aquí, una escalera, que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí, ángeles de Dios, que subían, y descendían por ellos. Versículo 13, He aquí, Jehová estaba en lo alto de esta escalera, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, y el Dios del Saz, y la tierra en que estás acostado, le habla Jacob, te la daré a ti, y también a tu descendencia. Y en las últimas palabras del versículo 15, vemos el versículo 15, aquí, yo estoy contigo, te guardaré, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho, lo que te he dicho, que Dios luce esta tarde. Todos hemos meditado, de alguna forma, y de alguna manera, en este estilo de escritura, y ha sido muy predicada, pero entre sacando, brevemente para ir al centro, puesto que han pasado unos cuantos hombres, y la hora avanza, quisiera ir a la cuestión, que nos ocupa esta tarde, y es decirnos, que en Dios todavía, hay resultados. Y si alguien de Madrid, todavía lo duda, que venga Pan Bendito, y vea el avivamiento, como se adora, como se canta, y como se bendice a Dios. Pero siempre puede haber, en las habitaciones del alma, dudas, en ciertas áreas. Puede haber momentos desérticos, y dolor y sufrimiento. Puede haber interrogantes, y tengo que decirte, que la labor no ha terminado. Yo recuerdo el último mensaje, que prediqué en la iglesia. Habíamos predicado de Hechos 28, y versículo 31, donde acaba el libro, y hablé acerca del relevo, de la iglesia primitiva. Pues hoy tengo un segundo mensaje, que decirles de aquí, son sencillas, nada espectacular, pero que es el centro, amén, de lo que nos hace sobrevivir, en el ambiente, y en las circunstancias, que nos arrodes. Cualquiera que sea, el ambiente no era el mejor clima, el que tenía Jacob, pero tengo que recordar, que necesito un minuto, y un voto de confianza, para establecer, las cuatro palabras, que vamos a tratar. cuando Jacob sale, el sol, ya le ha dado la noche, y se da cuenta, en el verso, ontem, que debe descansar, y la palabra, paraje, me llama la atención, y tomó de aquel paraje, unas cuantas piedras, pero en las manos de él, las transformó, primero como almohada, y las cambia de lugar, las piedras, no edificadas, simplemente, en un triste paraje, se llama, escombra, santo es el señor, pero él, tomándola, le da la utilidad, para descansar, y para tener sueños, de Dios, cuando él, toma esta piedra, de un paraje, no tiene importancia, pero habiendo descansado, en ella, terminan siendo, un altar, y es que la palabra, que utilizo, últimamente, todo depende, remanente del señor, en las manos, de quien están las cosas, sea Dios glorificado, este tiempo atrás, estando en la iglesia, de Entrevías, me di cuenta, la bonita obra, que han hecho en el local, y resulta, que el púlpito es, medio redondo, media luna, alto, hasta los pies, y son, de piedra pizarra, el adorno, y son piedras, de pizarra, y puse, este comienzo, de este mensaje, porque me vino, como anillo al dedo, está, muy adornado, ese púlpito, y, cada una de las púlpitas, piedras, de pizarra, de color, están, encastadas, en el púlpito, y edificada, adorna, es útil, pero si, ha visto un golpe, o un deterioro, y se ha roto, la piedra caída, mucho tiempo, termina, por convertirse, anoten la frase, por favor, una piedra caída, mucho tiempo, se convierte, en escombro, pero, pero si se coge, y se le da la utilidad, que tiene, y ocupa su lugar, volverá, a estar, edificada, si hay algo, que deteriora, un hombre, una mujer, una iglesia, un matrimonio, no es otra cosa, que el abandono, personal, pero, la iglesia, no tiene tiempo, ni se le permite, detenernos, ni deteriorarnos, porque allá va, el que lo quiera creer, que lo crea, somos el recurso del mundo, no confíen en la política, no confíen tampoco, en los hombres, que están en ella, pues escrito, está en la palabra, que los secretos del reino, no los tienen los líderes del mundo, somos nosotros, gente sin tija, sin carrera, pero los secretos del reino de Dios, el fin de los tiempos, no está en la NASA, no está en la Casa Blanca, no, está en posesión, la verdad, está en posesión, de la iglesia del Señor, en el capítulo 13, del libro de Mateo, está escrito, dice, a ellos no, mas a vosotros, os es revelado, los misterios del reino, allá, coge el libro de Mateo, capítulo 13, dice, a vosotros, los, os es revelado, los, 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 no hay uno, hay los misterios, y voy a hablar de un misterio, en este pasado, cuando él toma, y le da utilidad, hasta la piedra, deja de ser escombro, para ser almohada, y empieza a tener sueños de Dios, le llamo, pobre al hombre y la mujer, que no tienen sueños en Dios, palabra del niño Jesús, que dice, el hombre y la mujer, que estando en el culto del Señor, no tiene sueños, y todo le da igual, ni tiene en ella la palabra, no haya bálsamo en los cánticos, no haya deleite en los mensajes, ni tampoco en ocupar un sitio, la inercia de llamarse cristiano, y de tener un montón de años, de bautizado, le hace venir a los cultos, mete el cuerpo en un asiento, tiene que frenar la ofrenda, pero yo te digo, deja la inercia, de años pasados, lo aprendido, aprendido está, hoy necesitamos, recordarnos, porque debemos seguir, teniendo sueños de Dios, porque Dios cumple, lo que promete, me encanta las últimas palabras, es la rúbrica de Dios, no descansaré, me ha llevado a romper, me ha llevado a comentarme, me ha llevado a buscar a Dios, en la madrugada, y decir, tú sigues siendo Dios, aunque yo me deteriore, ¡Aleluya!